¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces esta es una serie de skins que Fortnite va a estar sacando A esto le llaman Icon Series o si lo traducimos al español sería la serie de ídolos Donde pues como lo dice va a estar sacando skins poco a poco de personalidades famosas Como digo empezaron con Ninja, él sería la primera skin de esta serie de ídolos Por el momento se tienen anunciados otros dos más que sería Loser Fruit y TheGrefg Que pues como sabemos también son creadores de contenidos bastante famosos Entonces pues yo creo que esta es una buena estrategia publicitaria de mercadotecnia por parte de Fortnite Ya que muchos pues si es nuestro creador de contenido favorito Pues obviamente vamos a querer comprar pues su skin Y lo mejor es que viendo los tweets que pone Grefg Pues te puedes dar cuenta que de cierta forma Fortnite les está dando la libertad de hacer su skin O sea no es como que les diga hasta su skin y nada más hay que promocionarlo Sino que pues les da de cierta forma esa libertad para que ellos elijan como quieren su skin Y esa es la que van a meter dentro de Fortnite Bueno y pues cuando veremos este skin de Ninja Bueno pues si ustedes han visto sus directos o por lo menos han visto su Twitter Se darán cuenta que Ninja ya tiene este skin Incluso el día de ayer fue como más promoción a lo que vendría siendo su skin Y toda esta serie de ídolos que van a estar viniendo No sé cada cuando van a estar sacando un skin Pero pues como digo van a estar viniendo constantemente esta serie de skins Bueno y pues el día que vamos a poder conseguir este skin sería el día de hoy en la tienda Ayer no la pusieron como digo porque se dedicaron más a hacer promoción sobre todo esta serie Y sobre principalmente su skin ya que estuvo jugando con ella Para que todos vieran y que de cierta forma como que crean hype por todo esto que va a venir en Fortnite Por eso mismo pues no la sacaron el día de ayer Sin embargo pues como digo el día de hoy la sacaron dentro de la tienda de Fortnite Y bueno pues no solo es la skin sino que si también van a estar sacando su pico Como cualquier otra skin Y aparte el baile pues este clásico que hacía Ninja cada que ganaba una partida No sé si ustedes lo vieron Pero pues estará dentro de la tienda ¿Y qué precio tendrá? Bueno la skin como tal la skin sola va a tener un precio de 1500 O sea va a ser de rareza épica La verdad es que podría estar más cara Pero yo creo que está en un buen precio Donde pues cualquiera que la quiera pues tendrá la oportunidad de comprarla El pico costará 800 pavos Y por último el emote este clásico que les digo va a estar costando 300 pavos Entonces esto nos daría un total de 2600 pavos si tú quieres tener todo el conjunto ¿Y cuánto durará la tienda dentro de Fortnite con este skin? Bueno pues se está hablando que va a durar 3 días Entonces pues tienes prácticamente lo que sería hoy el fin de semana para poder comprar la skin La verdad es que digo si tú eres muy fan de Ninja o simplemente te gusta la skin como es de Ninja Pues este yo creo que valdrá la pena la verdad A pesar de que no te guste tal vez a ti Ninja o no lo hayas visto tanto en sus streams Pues la skin en sí la verdad es que eligieron un diseño bastante bueno Y yo creo que pues si valdrá la pena comprar esta skin Y que como digo pues va a ser una como de especie de pequeño evento Donde van a estar sacando estas skins o de personas famosas Como digo tienen pues estos 3 días para pensarlo Si ustedes quieren adquirir esta skin os esperarán para alguna de otro de los creadores que se puedan ir anunciando Como digo por el momento solo tenemos 3 Así que muy atento a la tienda el día de hoy ya que ya estará disponible la skin de Ninja Como digo costará 1500 la skin, 800 el pico y 300 el emote También lo que se ha hablado sobre este skin es que no es un skin cualquiera Ya que es una reactiva entre más matas tu vas a poder el skin va a ir a poder evolucionando Entonces pues esto le da más juego al skin como digo Tu empiezas con una skin de Ninja base y conforme va pasando el tiempo pues va a ir evolucionando Así que pues como digo la verdad es que está bastante bien la skin Así que si tu la quieres pues tienes para pensarlo estos 3 días O si tu ya estás preparado para comprarla Atento el día de hoy que saldrá en la tienda Y pues bueno eso fue todo por el video Si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras Nos vemos en el próximo video